Silvia Mendivelso, Mayri Rulens. La acompaña su madre, Melzi Surley Mendivelso, y su padre, Domingo Absalón, Silva Moreno. Su hobby es hacer deporte, escuchar música y leer. Sus cualidades, respetuosa, compañerista, amable, humilde, responsable y alegre. Su frase es, aunque caiga y me lastime, seguiré corriendo hacia mi sueño. Su proyecto de vida es ser una gran médica veterinaria. Su dedicatoria dice, le doy gracias a Dios por permitirme cumplir una de mis metas personales y ayudarme a persistir en mis estudios. Silvia Mendivelso, Mayri Rulens. Agradezco a Dios por haberme otorgado una familia maravillosa, quienes han creído en mí siempre, dándome ejemplo de superación, humildad y sacrificio, enseñándome a valorar todo lo que tengo, a todos ellos dedico el presente trabajo, porque han fomentado en mí el deseo de superación y de triunfo en la vida, lo que ha contribuido a la consecuencia de este logro. Espero contar siempre con su valioso e incondicional apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!